Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. Arrecholados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arrecholados. Ya el 22, chicas. Ya casi cuatro meses, no, más de cuatro meses, ¿no? Sí. Casi cinco meses. Y yo. Sí, sí, sí. Bueno, cinco, más cuatro. Preguntarte como a los novios en la relación, ¿vale? Sí, ¿cuánto cumplemos meses? Y uno. No sé. Pero bueno, estamos juntos. Acompañadas de Alejandra Castañeda, Lorena Cisneros y un súper invitadaso que tenemos el día de hoy, que también tiene un podcast, por cierto. Ahorita van a reconocer la voz. Ahorita van a reconocer la voz. Vamos a hablar de un tema muy interesante, Lore. A ver, platícanos. Bonito. Bonito. Este no está tan raro como los que siempre les hablo. No nos vas a hacer llorar como siempre, Lore, porque no, no, no. Salió uno aquí desmoralizado, sin ganas de vivir. No son cosas que dan miedo, ni que no, no, ni que nos van a poner a llorar. Oigan, y por cierto, no se les olvide suscribirse a nuestro, a nuestra página de YouTube y a nuestras páginas sociales, tanto personales como de Arrecholados. Pues como ya dijo Vale, hoy tenemos un invitado de esos que acostumbran a dejarnos con el ojo cuadrado cuando escuchamos su currículum. Hasta se hace uno chiquito de todos los talentos de nuestros invitados. Que a uno le da pena, ¿verdad? Sí, a uno que está haciendo de su vida. Y uno anda aquí existiendo. Nomás. Nomás. Pues nuestro invitado es comunicólogo, diseñador, consultor, cinéfilo y voz del podcast Ser Millennial no es tu culpa. Él es Eloy Martínez. Muchas gracias, Eloy. Muchas gracias, chicas. La verdad es que estoy muy contento. Es la primera vez que vengo a un podcast que no es el mío. Saludos para el Marta. Y a Mero lo vamos a traer también. Como nada más tenemos cuatro micrófonos, pues así nos acomodamos. Por estaturas nos vamos a traer. Uno aquí está con un cojín porque no alcanza uno a ver. No, pero gracias, de verdad, gracias por la invitación. Me gustó mucho volver a saludar a Ale, que por ahí teníamos muchísimos sin vernos. Yo creo que la última vez que te vi fue en la universidad, justamente, cuando yo trabajaba allá, ¿no? Nuestra alma mater, pero me dio mucho gusto. La verdad es que es que bueno que estemos aquí con ustedes. Y gracias por aceptar. Ambos somos lobos, entonces comunicólogos. Sí, sí, nos entendemos. Nos entendemos. A ver, vale, hay que defender a la unidad. Las dos somos unidas. Por eso el bando estaba así dividido. Si te digas, ¿cómo me excluyen? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pues como ya es costumbre en Arrecholados, voy a decirles una frase que estoy segura va a darles una idea sobre el tema del episodio de hoy. Sobre todo el hoy no nos puede fallar, tiene que saber de dónde es la frase. La frase es la siguiente. O mueres como un héroe o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano. ¿Alguien sabe de quién es esa frase? Me parece que es de Batman. Ajá. La película, justamente, de Chris Nolan. Ah, sí. El caballero de la noche. Sí, sí, sí. La dice Harvey Dent. Sí, así es. Sí, así es. ¿Ven? La Lobos. La Lobos 10. Punto. Uno de los integrantes de la Lobos no supo. Yo la vi pensando. No, pues yo traje a Loli y dije, oye, pues es que yo no sé del tema. Oye, oye, es que somos equipo. Ya basta de que me excluya al equipo. Como en esos programas donde eran preguntas de conocimiento que decían, voy a usar mi comodín. Así, Ale, traigo mi comodín. Oye, pues no sé de qué iba a ser competencia, Laurencia, ¿de qué se trata? No te preocupes, no te preocupes. Aunque no, yo. Tú dijiste, no, que aquí es uno de la Lobos. Y vale yo, ajá, caray, eran equipos. Y tú ya te lo puse de Batman. De Batman y no dije, chihuahua. Era la única que sabías, Batman. Fallé. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de los cómics, pero como estos arrecholados, vamos a hablar sobre los cómics mexicanos. Y que de los que quizás se habla un poquito menos que de los cómics, por ejemplo, de DC o de Marvel, y que a lo mejor hasta ni conocidos son. Así que, pues aquí vamos. O tal vez sí. O tal vez sí, o sea, ya cuando nos escuchen. Sí, pero no sabemos que son cómics. Pues yo no sé, a lo mejor ni digo nada, porque yo del tema, pues no. Hay que aprendamos, los que no saben, vamos a aprender, ¿ok? Bueno, pues no crees que yo tampoco sé mucho, Ale, eso sí conozco, pero así que tú. Pero tú sí traes la guía. Sí, ella sí lloró en la película de Endgame. Yo también. Yo también, ya sé. O sea, nos subimos a todos sin el cine y todo eso. No los conocíamos. Pues quienes son afines a estos temas y gustosos de los cómics, seguramente conocen muy bien el origen y la historia de estos. Pero para quienes no, vamos a contarles un poquito de historia antes de entrar de lleno en el tema. Dicen los que saben, y saben los que dicen, que se considera a Thomas Rowlandson como el inventor del cómic en el año 1809, ya que publicó una aventura seriada llamada Los Viajes del Doctor Sintax. Más adelante, en 1835, inspirado en el trabajo de Rowlandson, el suizo Rodolf Topher publicó Las aventuras de Obadía Oldbock. Sin embargo, tomando en consideración los cánones, o lo que se considera como que este es el mero mero, el primer cómic moderno fue publicado el 16 de febrero de 1896 en el diario The World de New York y se tituló The Yellow Kid, el chico amarillo. ¿Habían escuchado hablar de este? No. Yo sí. ¿Sí? Pues ahí, antes de empezar el podcast, les mandé unas imágenes porque por si no las conocían, hay para que se den una idea de cuáles son. Ok. Literal, la que les mandé es la primera imagen y pues es evidente que es de Yellow Kid, es como un niño vestido así como con una batita o con un vestido amarillo. A ver si ahorita lo ven, ahorita les digo, el de los que traen, es de Yellow Kid, es un niño peloncito. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Ay, Dios. Ajá. Qué miedo. ¿Estás segura que es un niño? Pues no sé, si sea un niño no, yo digo que parece un niño. ¿Algo le está saliendo de la cabeza? Sí. Sí. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo qué? Una pluma. Ajá. Ok. Perturbador, pero. Es la imagen más normal que encontré. Lo que se me hizo raro es que su batita siempre en cada cómic trae, bueno, en las portadas trae algo escrito, su batita. Ajá. Entonces dije, oh, no, no, no lo he leído, pero se me hizo curioso. Se supone que este es el primer cómic. Y a partir de aquí, la línea del tiempo referente a los momentos históricos del cómic es larga. Pero para que nos demos una idea, en 1930 nace Mickey Mouse y en 1938 aparece Superman. Un dato curioso que no se me podía pasar aquí, que cuando estaba haciendo el guión me acordé de algo que me contó Ale, es que en 1931 se publicó por primera vez el semanario llamado Pocholo, que intentaba reproducir la estética realista de los cómics americanos. Y se trataba de una revista de historietas española que se publicó entre 1931 y 1951, duró 20 años, porque la palabra Pocholo en España significa que algo está bonito o que es atractivo. A ver, sale. Es que por ahí. Sigamos, sigamos. Quería la definición de esa palabra. Sin comentarios, digamos. Sí, 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 sí. Laura, yo te lo platiqué en confianza. Es para que sepas cuál es el significado de la palabra. Y además para los españoles, Pocholo, o sea, las historietas es como lo más memorable porque reflejaba, era como que a forma de historieta hablar sobre la sociedad española y lo que se quería era que se viera que era algo atractivo, algo bonito. España. Entonces, ya ves, tiene muchas cosas bonitas esa palabra. Es como la palabra rechulada. Siguiente, siguiente. Muy bien, vámonos. Ándale, yo empecé a hacer muy grande esto. Mira, ya no supe. Ah, así. ¿Qué estoy haciendo aquí? No, espérame. Es que más bien le hice muy grandote. Ah. Ay, no, mira. Sigue así muy grandote. Sí. Ah, es que cuando le haces con dos. No, es que le estoy bajando. No, nada más es de así. Cuando le bajas así con dos, así para arriba. Ya me perdí, mira. ¿Sí? No, ahí voy, ahí voy. A ver, a ver. No quiere, Ale. A ver. A ver. Se trabó. Ah. Ayúdalo. ¿Dónde está? Ah, le vi tampoco, ya no pudo. Ah, es que ya lo vi. Listo. A ver. Solo que no sé dónde ibas. No apunte el dato. Sí, sí, no apunte el dato. Pues puede que no seamos muy fans de leer cómics, o que tal vez solamente hayamos leído nuestra vida uno, o ninguno. O tal vez no. O tal vez no. Como muchos de los presentes. Como yo. Pero seguramente hemos escuchado hablar de los cómics de Marvel y DC Comics. Inevitablemente tenía que ser de ley. Sí. Pero lo que tal vez no sabíamos es que en México tuvimos cómics que dejaron huella. Cómics que a mi parecer tienen mucho que reconocérseles. Inclusive hoy en día existen muchos cómics mexicanos que aunque no tienen el apoyo suficiente, lo merecen. Y ahorita les voy a platicar de algunos de ellos. Quizás para quienes ya no somos tan jóvenes, y ya nos vamos a exhibir, sí nos tocaron leer algunos de los que les voy a contar. O al menos escuchamos de nuestros papás que ellos los leían. A ver. Y para quienes pues son muy jóvenes y de plano no van a saber de qué estamos hablando. Seguramente yo. Se los vamos a platicar para que tengan la oportunidad de conocerlos. ¡Ey! ¡Adiós! ¡Se han dejado muy joven! O sea, seguramente yo no voy a saber nada porque estoy joven. ¿No? Pues uno de estos cómics mexicanos lleva por nombre Chanoco. ¿Se lo conocían? Chanoco. Sí. Sí. Yo no conozco tanto de los cómics mexicanos de lectura. Pero los he visto. De hecho, mi papá también me hablaba mucho. Yo creo que ahorita lo vas a mencionar. De Memín Pinguín. ¡Ay, sí! Eso sí lo he escuchado, sí. A mí me siento con leerlo. ¡Jámen! Sí, sí, sí. Un punto. Si no, hay también en las imágenes y también se las vamos a dejar en el video para que las vean y en nuestras redes sociales. Ahí por ahí está una imagen de Chanoco. Este cómic fue elaborado por el dibujante Ángel Mora. Y Chanoco es la historia de un héroe mexicano situado en la zona del Pacífico de nuestro país que junto a su padrino, Secu, vive en una serie de aventuras. Chanoco es un pescador al que le encanta la aventura y su padrino de cariño lo llama Cachorro y siempre lo salva de apuros y de hacer el ridículo. Lo más padre de este cómic es que los personajes son de origen maya y de hecho Chanoco es el nombre de una deidad maya que se caracteriza por el color rojo. Por eso es que si ustedes ven en las imágenes Chanoco siempre trae una camiseta de color rojo porque así es el dios. Entonces está bonito. Es como así como Marvel y DC Comics, pues nosotros también teníamos nuestro superhéroe. Ajá. Y maya. Este cómic se estrenó en 1959. Y era galán, ¿eh? Sí, sí, sí. Se parece a Johnny Quest. ¿Les tocó ver a Johnny Quest? A Johnny Quest. Sí. No. No. ¿Nunca viven a Moe Moran? Bueno, sí, pero... Sí, pero... Bueno, es como de los 60, 50. ¿Qué era? Como... Era... Sí, era una caricatura. Sí. Y vale, ya viene enamorada. Mi crush. Me gustó Chanoco. Mi crush. Ay, ese Chanoc. Ay, no. ¿Cómo se llama tu crush? Chanoc. Chanoc. Pues el cómic se estrenó en 1959, constaba de 32 páginas y costaba un peso. Ay, si estoy viendo aquí, no manches. Que ahorita se nos puede hacer poquito, pero yo le estaba preguntando a mi mamá, porque ella sí le tocó cuando vendían estos cómics. Me dice que aunque ahorita es poquito, antes con un peso comprabas un buen de cosas. Y que a ellos, como niños, no les era tan fácil ir y... Tú un peso, me compro mi cómic. Que de hecho, lo que hacían era rentarlos. Porque por centavitos te lo rentaban. Entonces, pues, nomás ibas y leías lo que alcanzabas y después regresabas y lo rentabas porque no podías pagar un peso. No inventes. Wow. Entonces, hay para que nos demos una idea. ¿Y ahorita cuánto cuestan? Ahorita son caros, ¿eh? Sí, son caros. Los cómics son caros, o sea, es un lujo que algunos se pueden dar, pero no es tan fácil todavía, o sea, ya... En aquel entonces, a lo mejor un peso era mucho, pues, ahorita, ¿qué te gusta? 80 pesos, 90 pesos para un niño, pues, a lo mejor sí es más caro. Sí, 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 sí. Sí, para uno. Sí, para uno. Hay 80. Ay, luego vuelvo. Dejé, voy a preguntar. ¿Qué es como que ya lo tengo? Dejé checo. Para que no se den cuenta que no lo puede uno pagar. Ya sé. Como que ya lo tengo. Pues, otro de los cómics mexicanos, y en lo personal, uno de mis favoritos, es el emblemático llamado La Familia Burrón. También por ahí les enseñé una foto. Mucha gente lo conoce. Sí. Sí, sí, sí fue como muy, muy, muy popular, pues. Y los papás, bueno, al menos sí, creo que nuestros papás sí lo deben de conocer. Se creó en 1948 por Gabriel Vargas y se mantuvo vigente por más de 60 años. Sí, pues, si no lo conocían, pues, ya no veían la televisión ni nada. Pues, la familia Burrón se trataba sobre una familia de clase baja que vivía en el callejón del Cuajo, número chorrocientos chochenta y chocho. Ok. Se cerró de su dirección. Y buscaba reflejar con humor una visión de la sociedad mexicana del momento. La familia estaba conformada por don Regino Burrón, quien era un peluquero de profesión y propietario de la peluquería El Rizo de Oro. Su esposa era Borola Tacuche de Burrón, quien era una madre de familia que hacía esto lo imposible por los suyos, hasta robar en algunos episodios. Regino Burrón Tacuche, uno de sus hijos, el niño Fóforo Cantarranas, que fue adoptado por los Burrón, era otro de sus hijos, pero era adoptado, su hija, Macuca Burrón Tacuche y su mascota de la familia, el perrito Wilson. Si se fijan, era papá, mamá, un adoptado, un hijo, una hija y un perrito. Como a qué les suena. Y creo que el mejor nombre era el del perro. A la familia peluche, ¿no? Sí. ¿Y a qué más? No sé, ¿a qué más pudo ser? Pues ahorita les va a sonar algo más, porque sí, efectivamente tiene mucha similitud con la familia peluche. El personaje más importante de este cómic fue Borola Tacuche de Burrón, ya que este personaje de caballera pelirroja le dio voz a más de 53 millones de mexicanos que vivían en el olvido y en la pobreza, y sobre todo porque el autor buscaba darle voz a un personaje principal femenino. Y ahí, aunque trataba de toda la familia, en quien más se enfocaba era en Borola. El argumento del cómic sostenía que Borola provenía de una familia de abolengo, y aún así, por amor, renunció a las riquezas para casarse con Don Regino, que no era más que un humilde peluquero que pasaba las tardes esperando a que algún cliente entrara a su no tan exitoso negocio, el rizo de oro. Se publicaron 1,616 números de este cómic. Ándame. Que abarcó historias de la realidad mexicana muy atinadas, como por ejemplo, hablaba sobre ladrones, jóvenes perezosos, eternamente desempleados, ancianos solitarios, mujeres de la vida galante, pobreza, porque sobre todo había una pareja de alcohólicos que habitaban en una colonia de casa, que su casita era de lámina y hecha de cartón. Inclusive había un marcianito que de vez en cuando llegaba a visitar a Borola y platicaba con ella. Y si hay, bueno, ya les pondremos ahí en las redes sociales, hay como varios cómics en donde ahí está un marcianito platicando con Borola. De todo tenía el cómic. Y no todos los episodios, no todas las entregas del cómic eran como que enfocadas, están en la familia. Algunas veces solo salía un personaje de la familia y hablaban de otros. O sea, ese cómic tuvo muchísimos personajes. Y también dato curioso es que la familia no siempre usaba la misma ropa. Ya ven que normalmente a veces en los cómics. Como los Simpson. Ajá. Siempre traen el outfit. Sino que los cambiaban. Ajá. Esto sí. Eran pobres, pero tenían muchos outfits. Pues se publicó por última vez un año antes de la muerte de su creador. Y desapareció de los anaqueles no porque perdiera la preferencia de sus lectores, sino que cada vez fueron subiendo más los precios. Y hasta eso vi por ahí publicaciones de periódicos en donde quien hizo este cómic, su autor, siempre publicaba así en el periódico una disculpa. Y les decía a sus lectores así de, una disculpa por subir el precio, pero sabemos que el país está en una crisis y no depende de mí subir los precios. Porque precisamente como él hablaba de estos temas en el cómic, pues quería que muchas personas pudieran leerlo, pudieran adquirirlo muy fácil, pero pues no estaba en sus manos no se podía. Y pues por estas razones es que la gente dejó de comprarlo, fue subiendo tanto el precio que ya no era tan fácil para las personas comprar. O sea, por la pobreza, la gente no podía comprar su cómic, que hablaba de pobreza. Exactamente, irónico. México. Ah, México mágico. Es parte de la magia. Pero nos reímos, ¿no? O sea, al final de cuentas de todo nos da risa. Mejor para que lloramos. Pues sí. Es que a la gente le faltaba visión. Hacías una inversión. Como que te comprabas el cómic, lo rentabas. Exactamente. Exactamente. Sí, tienes razón. Y aquí hicieran emprendedores. De librería de cómics. Claro. Exacto, una librería de cómics. Renta de cómics. ¿A qué te dedicas? Pues rento cómics. Ajá. Y ese carro, de los cómics. De puro rentar cómics. Mira, de puro rentar cómics. ¿Su novio, mija, qué se dedica? Renta cómics. Ah, no. Qué buen futuro. Sí. Dile a ese hijo mío que pase. ¿Qué le sirvo, mija? ¿Qué le sirvo, mija? Y sí, de hecho, mamá contaba que sí había señoras y también señores que tenían en sus casas. Tú ibas a sus casas y te rentaban los cómics que quisieras y también la tele, o sea. Ah, de la tele sí sabía que la rentaban. Entonces, algunos niños estaban ahí sentadillos leyendo los cómics, otros viendo la tele. Y pues ahí estaba. Ahí está. Y ahorita son los de abolengo. Sí. Gracias a eso. Claro, aquí en Zacatecas. Hoy tienen riquezas. Son los que viven ahí en Sierra de Álvarez. Exactamente. Al rato que entregamos a alguien que viven ahí, ¿y usted cómo le hizo? ¿Cómo le hizo su fortuna? Pues mira, rentaba la tele. Los cómics. Ya, ya tenemos otra idea de emprendimiento. De emprendimiento. Exacto. Porque tiene un mal de cada cosa que se le ocurre también. A esto en Igualabe Familia, a la familia Burrón, le debemos frases y palabras que ni siquiera sabíamos tal vez que provenían de ellos. Como por ejemplo, la frase está de rechupete. Ah, sí. Está bien chipocludo. Ah, sí. ¿No la habían escuchado? Sí. Estuvo a todo mecate. Sí, también. La frase de ellos. Y muchas más porque lo que quería hacer Gabriel Vargas con esto es que si se buscaran como inventar palabras o frases chistosas en lugar de usar palabras altisonantes. Algo que hizo también Chespirito, ¿no? Ajá. De hecho me suena porque es como la ch. Sí. No, como que utiliza palabras con ch. Ajá. Entonces, ah, interesante. O sea, no me la sabía. Está bien, es creativo. Es difícil. Está chicharachero. El hoy buscando palabras con el ch. Sí, es buscando palabras. Dato curioso aquí, por eso les preguntaba que a qué les recordaba, es que más de uno piensa que quizás alguien por ahí hizo un copy paste de la familia Burrón para crear Los Simpsons porque se creó mucho antes que Los Simpsons y también sí tiene mucho parecido con la familia Peluche porque Eugenio Derbez se basó en muchos de los cómics que se hacían para muchos de sus personajes y de sus ideas como para tratar de volverles a dar vida, cambiándoles un poquito el contexto. De hecho, ahora que lo dices en Los Simpsons también aparece un marcianito. Sí. Y también fue durante algunas temporadas muy nombrado. Era un marcianito de color verde pequeñito que se le aparecía creo a Homero. No recuerdo, no estoy seguro si solo a Homero, pero sí lo recuerdo, también había un marciano. Y hay un perro y están los hijos y están March y Homero. Y pues aunque March es pelirroja, pues también está como muy llamativo su cabello. Sí, claro. Sí, claro. Aparte, lo interesante de Los Simpsons es que es una familia estadounidense promedio también. Entonces, ¿quién sabe? Uno nunca sabe. No puede ser. Dicen las malas lenguas. ¿Quién sabe si sí o si no? No, hombre, vamos a declarar la guerra. No se crean, no se crean. Es broma. Es broma. Y bien decía Eloy por ahí, el siguiente cómic, puedo apostar que lo conocemos. Y es que fue de los pocos que manejó un lenguaje popular mexicano de forma muy amplia. Se trató de una historieta conformada por 372 capítulos, se publicaban semanalmente en color sepia, se reeditaron en 1952, más tarde en 1961, y otra vez en 1988, pero esta vez a color. Fue dibujado por el historietista mexicano Sixto Valencia Burgos y argumentado por Yolanda Vargas Ulche. Tenía que tratarse nada más y nada menos que de Meme Pingüin. Sí, sí. Ya decíamos que al menos ese sí lo teníamos que conocer. Ese sí, sí. Ese, por ejemplo, es un cómic ahorita que ni de pedo saldría a la venta. Sí, no. Exactamente. O sea, por el tema de que ahorita todo el mundo se ofende. Sí. Meme Pingüin era un niño. Un niño morenito. Sí, de raza negra totalmente. Y era un cliché totalmente. Sí. O sea, era un cliché. Sus aventuras, obviamente su físico. Pues, no. Ahorita la gente ofendidísima no le gustaría nada ver ese tema. No. Hubiera pasado lo mismo que con el Nito, ¿no? Lo hubieran tenido que cambiar y hacer alguna adecuación, ¿no? Sí. Sí. Toda la reestructura del cómic ahí casi creo. Sí, no. Y aparte su mamá, bueno, no lo trataba mal, pero sí le gritaba en todo el cómic. Entonces, sí, o sea. Pues, como las mamás mexicanas también. Como las mamás mexicanas. Y comía frijoles. Sí, era un cliché totalmente. Meme Pingüin. Que mucha gente le dice, ahorita es que sonaste un poquito así, es pingüín, pero es pingüín. Pingüín. Es pingüín de pingo. De travieso. Y yo. Y sí, precisamente la historia gira alrededor de un mulato muy simpático, cuya edad no se sabe muy bien, pero se cree que podría estar entre los 9 y los 11 años. Ahí más o menos. Al que no se le daba muy bien el estudio, pero sí la sinceridad y un alma enorme. Fíjate de racismo. Todo, o sea, todo. Sí. Y también sí era un poco traviesillo y de repente sí hacía maldades, pero la mayor parte del tiempo en los cómics se buscaba reflejar como este amor de madre e hijo, aunque fuera así, pues igual así son las mamás mexicanas. Y ya hablamos de eso también en un episodio. Ya imagino el hashtag, si Memín estuviera ahorita apenas apareciendo, ¿no? Así cancelen a Memín, cancelen a Memín. Es que literalmente todos los demás eran blancos o morenitos, pero él era el único negrito. O sea, eso es lo malo, o sea, no tanto que sea negro. Exactamente, o sea. Pues en las páginas de esta historieta se narran los miles de enredos en los que se metía Memín Pinguín y en los que entrometía a sus amigos. Además, por su forma de explicar las cosas, podría decirse que se hacía un cantinfleo en toda la extensión de la página. Sin embargo, también ya bien lo decíamos, debido a los escándalos en torno a la estructura de la posible discriminación que se presentaba en el contenido de esta famosa historieta, se comenzó a cuestionar y a negar la justificación de su relevancia en el trayecto de la historieta mexicana, como un ejemplo de valores familiares, y se consideró que representaba una etapa de manifestaciones explícitas en la aceptación del racismo dentro de la historia de México. Fíjate, en aquel entonces ya se ofendían. Exactamente. Ahora más. Pero luego está la contraparte, porque déjenme decirles que esta historieta se popularizó internacionalmente. Inclusive durante un tiempo, en Filipinas, el Ministerio de Educación hizo obligatoria su lectura en las escuelas, aseverando que su contenido enaltecía los valores humanos hacia la familia y hacia el Estado. Santo. Era algo bueno para los niños leerla, entonces, así como tus libros escolares iba de lleno ahí. Pero en Filipinas también todos son morenitos, o sea, se identificaban un poco más. Me siento identificada. Obviamente ya no creo que hagan eso, porque pues con todo el revuelo que hubo, otra vez Yo creo que ya no. Pero sí estaba muy buena la historia. Bueno, a mí sí me tocó comprar varios. Es que eran historias o con un humor muy ligero, ¿sabes? Muy ameno para toda la familia, para los niños, y no había sangre, ni brazos volando por todos lados. Entonces eran buenos cómics, eran cómics muy familiares. Sí. Y aparte también eran otros tiempos, a lo mejor también cuando lo crearon ni siquiera se imaginaron que... Sí, o sea... Ajá, que íbamos a tener esa concepción de que era discriminación. Sí, no. Sí. Puede ser, porque a veces también uno hace cosas creativas y no te imaginas que alguien le va a molestar y de repente alguien le molesta y dices, ay, no lo crees con esa Esa es el tema de la censura, que te limita mucho la creatividad porque puedo hacerlo, pero a lo mejor se me van a ofender, entonces mejor no. Tengo una excelente idea, pero resulta que mejor no. O me cancelan y pues para qué, ¿no? Y luego tenemos un cómic que podría ser otro de nuestros superhéroes mexicanos, Calimán. Ay, ese Calimán. También ahí por ahí les mandé una fotito. Sí, también estaba muy guapita. Ya lo vi, tengo un problema con Calimán y va por el mismo tema del racismo. Si ustedes ven a Calimán o a este otro que dijiste ahorita, ¿cómo se llama? Achanoc. Achanoc. Sí, bueno, para la gente que está escuchando y que lo está viendo, debería meterse ahí a buscar las imágenes. Calimán y Chanoc son de tez blanca. Oh, sí. Y son muy galanes. Y nacer. ¿No? Entonces son superhéroes, héroes mexicanos, pero no dejamos de enaltecer como esta imagen del tipo como Henry Cavill, ¿no? Fácilmente Henry Cavill podría ser a Calimán, ¿no? Entonces, eso es un dato muy curioso. Y tenemos a la gente que, por ejemplo, como Memín, que era de raza negra, era como el tontito, el que hacía las travesuras, el niño. Y tenemos a los galanes así rescatando al mundo. Sí. Que son rubios. Bueno, ni siquiera eran rubios así, cabello dorado. Pero sí tenían cierta apariencia que dices, ¿qué onda con esto, no? O sea, es un cómic mexicano, pero el mexicano sigue teniendo, bueno, en aquel entonces, ahorita ya no, pero sigue teniendo como esta, este gusto por ese tipo de personas. Y pues obviamente no se imaginan a, no sé, a Erasmo Catani, ¿no? ¿No? Siendo el superhéroe de un cómic en aquel entonces. O sea. Pobre Erasmo. El de la academia, ¿no? Sí. Era como si acababa de destruir mis sueños de ser un superhéroe en un cómic. No, pero imagínate a los niños, bueno, no sé, en aquel entonces no había mucho el tema del racismo. O sea, era algo como muy implícito. Entonces, si tú veías al superhéroe así, rubio, mamadísimo y guapo, pues decías, ay, qué padre, yo quiero ser como él. Pero pues, mijo, o sea, usted es color cartón mojado, o sea. Pero bueno. Creo que todavía sigue eso, ¿eh? Bueno, todavía en la cuestión de cine y todo eso, los morenitos. ¿Están las novelas mexicanas? Sí, son los malos. Sí, o los ayudantes. Sí, o los ayudantes, o los de la mafia. O los de la mafia. Sí, la verdad. Y luego todavía se preguntan que por qué no es experimento, los niños dicen que los bebés morenitos son los malos, ¿verdad? Sí, es un tema cultural que viene desde aquel entonces, o sea, neta, o sea, nuestros papás leían a Calimán y hay que ver cuántos traumas tienen por el tema de ser o no. Por leer Calimán. Y ahorita, a ver, a mamá, ven, ven. Sí, así le pones un bebé a tu mamá, ¿verdad? A ver, dime, por favor. Dime cuál está bonito. ¿Leíste Calimán? ¿Leíste Bebín Piqui? Ahí está el problema. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Ese es el problema que yo tengo con Calimán. O sea, que me parece increíble que la gente de México, que en aquel entonces, pues, igual que ahorita, a lo mejor el 60, 70% que se considera moreno, los niños, imagínate leyendo ahí, diciendo, manches, yo quiero ser como Calimán, pero pues no. O sea, tú vas a medir unos 57, vas a ser de este color, no, o sea, obviamente no, no iban a llegar a ser nunca Calimán. Sí, sí, eso es cierto. Pues este cómic trataba de uno de los héroes de fantasía que fue creada originalmente para la radio en 1963 y tras el éxito que tuvo en el 65, dos años después, se decidió llevarla al papel, superando así su popularidad. O sea, funcionó muy bien el hecho de hacerlo en papel. Se publicó semanalmente durante 26 años. No manches. No tanto como la familia Urrón, pero 26 años, sin interrupciones, logrando 1,351 números consecutivos y traspasando las fronteras de México. Deberían hacerle una serie, ¿verdad? Sí. En Netflix. Calimán, la serie. Díganos, Netflix, nosotros les ayudamos a hacerle. Hacer el casting. No, sí, sí, sobre todo los castings, ¿verdad? Yo estoy ahí presente. No le hace que no nos paguen. Voluntariado. Voluntariado. Todo sea por rescatar las tradiciones mexicanas. Para la cultura mexicana. Pero lo quiero así, ¿eh? Así. Solo que ahora lo van a pedir moreno porque... La inclusión, o sea. La inclusión. Bueno, pero... Hasta va a ser mujer o trans. Ah, no, no, no. Luego van a querer meterle ahí porque... Yo tengo un trauma con eso, o sea, está bien, pero... Y nuestros papás, pero así no... ¿Verdad que no? No está padre, de verdad. No está padre. No está padre. De hecho, eso me parece a mí... No es un tema de inclusión, se me parece que es de poca creatividad. Exacto. Es como de, güey, ya no puedo inventarme otro superhéroe. Pues pone ese, güey, pero ahora hazlo mujer. Hazlo mujer. O ese, pero ahora hazlo gay. Entonces, como de... ¿Por qué mejor nos inventan uno nuevo, no? Exactamente. De raíz, que tenga un crecimiento así de... De niño, que todo lo que sufrió, todo lo que pasó para llegar a hacer eso. Es lo que muchas personas luego pelean, que es como algo muy forzado. Sí, es muy forzado. Es muy forzado por crearle bien a la gente que luego... Superhéroes que... Bueno, hay unos en donde no se quejan, ¿no? Por ejemplo, ahora que Aquaman era un superhéroe rubio. Rubio totalmente, ¿no? Y pusieron para estas nuevas adaptaciones cinematográficas a Jason Momoa. Y pues nadie se quejó. Ni yo. No, pues no. Pues cómo. No, pues cómo. O sea, también depende. No hay por qué o sí. No hay motivos suficientes para... Aunque luego ponen a la sirenita, que va a ser morena. Y también todos nos ofendemos, ¿verdad? Todo el mundo así de cómo, no sé. ¿La edad madrina que va a ser hombre o qué va a ser? ¿Ah, sí? ¿No binario? Va a ser no binario, exactamente. Va a ser no binario. ¿La edad madrina de qué? En una película nueva de Cenicienta con Camila. Cabello. Sí. Y yo la vi y dije, ¿qué está pasando? O sea, pero... No, bueno. O sea, imagínate que se te aparece esa madrina en el cuarto. Y dices, wey, van a violar. Sí. Salsa de aquí, hombre. Pues tú como niño ya creciste con una idea. Entonces, a veces la experiencia que buscas vivir en el cine o viendo una película, es precisamente ver eso que tú ya leíste o con lo que creciste de niño. Exactamente. Entonces, pues de repente dices, ay, pero pues no era lo que yo vi. O sea, como que te quedas con la nostalgia. O sea, yo creo que estas películas no las van a ser para las nuevas generaciones. Ajá, exactamente. Pero pues uno sí le cala porque también está esperando. De hecho, uno está más esperanzado en ver estos superhéroes o personajes. Sí, ya los conoce. Porque ya los conoce. Si quieres ver una versión padre y luego... De hecho, o sea, tú vas a ver Nemo, vas a ver Toy Story y está más lleno de gente grande que de niños. Sí, claro. O sea, y te ponen los Cenicientas y es como de... O, por ejemplo, muchos en Toy Story, la última, los adultos eran los que estaban llorando y los niños como de... Yo estaba llorando. Así los niños, no entiendo. Y luego el adulto a un lado diciéndole, es que no viste el conflicto existencial, mi niño. Se iban a morir, se agarraron. Sí, no se puede morir, son juguetes. Tú cállate. Tú no sabes nada. Está como el meme, tú no sabes ni una mierda de Bob Esponja. Nosotros, mi hermana y yo hasta fuimos con... Mi hermana tiene un chorro de juguetes de Toy Story y nos fuimos cada quien con dos peluches. Así, así. De hecho, en el estreno, no recuerdo de qué año fue de la película de los Power Rangers también. Yo era de las personas más emocionadas por ver a los Power Rangers. O sea, y los niños como que no entendían porque ellos son como de generación. Hay como 20 generaciones ya de Power Rangers. Yo vi la primera, entonces yo estaba muy emocionado porque se iba a basar en la primera generación. Entonces los niños no entienden ni una mierda de los Power Rangers, la verdad. Sí, de hecho había adultos hasta ahí disfrazados y demás y los niños como... Es que es una película más y... Yo creo que hasta los Power Rangers SPD estuvieron bien padres. Ya se me quedé. Hasta ahí llegaste, no, yo soy de la primera generación. Ya ahí me quedé, o sea, ya no supe de los demás. Vi la película, la primera que hicieron y ya está ahí. Eran muy nuevos los Dinotrueno, yo también vi los Dinotrueno. Y los Ninja y los... Fueron los Dinotrueno y luego fueron los SPD. Y así me quedé y luego siguieron los... ¡Fuerza Mística! Es que a mí me encantan, perdón. Ah, sí, los Fuerza Mística. Yo creo que yo vi hasta los Fuerza Mística y los Ninja creo que no. Bueno, pero para los que no entendieron, es que los Power Rangers... O sea, nosotros éramos los adultos disfrazados de Power Rangers. Yo era la rosa. Y Ale, yo no. Y yo... Tiene de tema porque no haciendo nada. Eres más niña, Ale, por eso, estás más joven. Y tú dijiste que eres más joven. Bueno, pero sí viste Barbie. Sí, obviamente sí, pero la verdad es que, bueno, yo de niña no recuerdo haber visto mucha tele. En serio, o sea, por ejemplo, mucha gente dice así de que tal que le caricatura y cosas así. Entonces, ¿qué hacías? Jugaba. Jugaba. Lo que hacía una niña. Realmente, o sea, como... Seguiendo. Me encantaba estar sentada con los adultos. O sea, siempre andaba perda de mi mamá. A la fecha, ¿no? Me encanta estar con mis tías platicando. Pero así de que ver la tele, o sea... No, no. Y estudié comunicación. Fíjate, yo fui una persona muy introvertida. De hecho, los cómics a mí me ayudaron mucho porque yo era el niño que se iba hacia su cuarto y se ponía a leer cómics. Ponía mi cassette en una grabadorcita. ¡Órale! Un cassette, o sea, un cassette. Y me ponía a leerlos. De hecho, cada vez que escucho ahora una canción me recuerda mucho ese tiempo de mí leyendo los cómics. Eso me ayudó mucho porque yo era un niño también que no hacía mucho por jugar con otros y prefería estar viendo los cómics. Eso me ayudó mucho. Pero no, con los mexicanos no tenía mucho... O sea, no me llegaron mucho. Los escuchaba, los conocía, pero más que nada por mis papás. Yo creo que mi papá sí rentaba cómics. No creo que los haya tenido, pero... Ya los andamos descubriendo. Esta historieta se publicó semanalmente durante 26 años, como ya les dije. Y además de publicarse en México y de tener éxito aquí, también se extendió a Centroamérica, algunos países de Sudamérica y el Caribe. Y tuvo también mucho éxito allá. Fue así, pues estaba guapo. Calimán. ¿Cómo no? Este cómic nos cuenta la curiosa historia de Calimán, el séptimo hombre de la dinastía de la diosa Cali. Calimán dedicaba su vida a combatir las fuerzas del mal, acompañado siempre de un niño egipcio, descendiente de faraones, llamado Solín. Dado que, ¿cuál es el origen de Calimán? Hay muchos mitos sobre su origen que refieren a... Muy mexicano no se ve. Ya sé. O sea, trae hasta un niño de Egipto. Sí, o sea, como que no, no me cuadra. Como que algo no cuadra. Algo no me cuadra. ¿No ha visto a nadie aquí en México o qué? ¿Por qué río llegó o qué? No entiendo. Sí, de hecho, uno de los mitos dice que llegó así, o sea, uno de los mitos es muy parecido a la historia de Moisés. Por eso mucha gente dice que tiene mucha similitud con algunos pasajes de la vida. Y luego usaba su turbante, ¿no? Sí, sí, también. ¿Por qué no trae un penacho de Moctezuma o algo así? Oye, sí, de veras, se pasan. Pues uno de los mitos dice que es descendiente de una antigua civilización que habitaba las profundidades de la Tierra, conocida como Agartha. Pero el cual tampoco está muy bien explicado. Casi todos los mitos tienen como... Sí, nadie pregunta. Mito dentro del mito. Pero a lo mejor también eso es lo que le da la magia al cómic, ¿no? De que cada quien se genera su idea y estás ahí tratando de encontrarle. Aunque a mí eso me desespera. Me desespera cuando... No, no, está algo bien explicado. Yo quiero saber la verdad absoluta. Sí, por eso. Pero ¿dónde viene? Como los finales abiertos de las películas a mí no me gusta. No. Yo digo, a ver, no, yo quiero saber cómo se acabó. ¿Se murió o no se murió? A mí dígame. Pues el héroe de esta historia, armado solamente con una daga, que en sus palabras no es un arma, solo es parte de su atuendo, y cuando la situación lo requiere, usa dardos omníferos que hacen dormir a sus enemigos por seis horas. Pero sí, no más seis horas. Tenía exactamente el tiempo para dormir. O sea, rápido, hay que llevarlos a la policía, pero en seis horas. Se nos despierta. Ponían los dardos, sí, seis horas. A ver, que suenan las seis horas. Son las horas que tienes que dormir, seis horas. Cuidaba su salud. Cuidaba su salud. Cuidaba, claro. Sí, pero lo más magnífico de nuestro héroe son sus poderes mentales. Entre ellos, la hipnosis, el actus mortis, que se traduce como muerte fingida, y consistía en paralizar los latidos del corazón y las respiraciones, haciendo creer que estaba muerto. ¿Pero de quién? ¿De él mismo? Sí. ¿Como unas arigüeyas? Sí. Y los confundía a los malos, ¿no? No, ya lo maté del susto. Ahí, nos van a matar. Me dio un paro. ¿Qué pedo? Pues, era uno de sus superpoderes. Hacerte el muerto. Hacerte el muerto. Hacerte el muerto era un superpoder. Bueno, pero, hacerte el muerto así, muy biológicamente, que se te para el corazón. Imagínate un enfrentamiento Superman contra Karimán y Karimán. Gané. Ya gané. Y Superman, no, ya no le puedo hacer nada. Ya se murió. No manches, bueno. Bueno, me imagino que tal vez en esos tiempos la gente decía, wow. Wow, se hizo el muerto. Se puede hacer el muerto. ¿Cómo hace eso? Sí. Wow, increíble. Los niños, ¿qué superpoder quieres tener? Me quiero poder hacer el muerto. Sí. Ahora entiendo por qué hacen a los perritos que serán el muerto. El niño ahí tirado en la escalera, ¿no? Hijo, ¿qué estás haciendo? Jugando a Karimán. Qué pedo. Hijo, ¿qué te enseñan esos cómics? Y sí. Pues otro superpoder era viajes astrales. Ah, eso está chido. Sí, eso sí me gustaría. Claro. Comparado con hacerse el muerto. O sea, eso es como el poder de Doctor Strange para la gente que esté más actualizada con los superes de ahora. Se sale del cuerpo, va y hace otras cosas, ¿no? Sí. Y exactamente eso es lo que podía hacer Karimán. Hacía que con su mente podía ir a otro sitio y dar órdenes mientras que su cuerpo se quedaba en otra parte. Inclusive tenía la capacidad de que a través de la pupila, o sea, viendo a otro así, a los ojos, a la pupila de un cadáver, podía saber qué fue lo último que la víctima vio antes de morir. O sea, se le quedaba viendo así al cadáver, a los ojos, y podía... Qué cosa tan rara, o sea... Eso lo leían los niños. O sea, si él mataba a alguien, se metía en la mente de ese y decía, ay, qué bien me veo, porque fue lo último que vio. Mira, me vio bien. Sí, eso se podía hacer. Eso serviría mucho hoy en día, ¿no? Para saber de eso, resolver crímenes y así. Ah, eso sí, eso sí. Ajá, cierto. Sería un buen superpoder hoy en día. Sí. Ok, bueno, esa sí se la perdonamos, eso está chido. Pero ¿tienes este superpoder? ¿Sí puedes ver eso o no? Sí, o sea, estaría bien tener un superpoder. Y la lista de poderes, ¿no? Para aquí, con solo algunos toques a su rostro, podía cambiarlo y alterarlo, al igual que su cuerpo y el timbre de su voz. Ah, eso está chido. Sí, ese sí. Ese sí, para que veas más, como que tuviera ese. O sea, por ejemplo, yo agarro a Vale y ya me cambiaba así como Vale y cambiaba el tono de mi voz. Ajá, y se cambiaba. Hay muchas películas de superhéroes donde han replicado ese, ¿no? Sí, sí. Aunque generalmente es como el malo, ¿eh? Sí, sí, el malo. Sí, sí, el malo. Sí, Loki. Ajá, exacto. O X-Men, como Mystique. Ajá. Pero sí, generalmente es como del malo, porque haces cosas malas. O sea, si tú tuvieras ese poder, harías cosas malas. Sí. No digan que no, no, yo lo utilicé para ir bien. Yo sí, yo sí. ¿Tú tuvieras cosas buenas, Vale? No, pues sí, también cosas malas. Travesurillas, ¿verdad? No me imagino haciendo cosas buenas. Con otra... No. Con otra. ¿Por qué no? Porque le pueden echar la culpa a otra persona que no eres tú. Exacto. Pero... Eso es lo que hacen los malos. Los malos de enfermos, pero bueno. Y el malévolos todos. Andamos aquí sacando nuestro... Sí. Era yo. Aparte porque eso es como medio... Como utilizar el engaño. Y el engaño no es bueno. Sí. Es un mal ejemplo para los niños. El hoy dando consejos de vida. Sí. El engaño no es bueno. Pero ya lo he hecho para la mano. Chica, Calimán, ya me está cayendo peor. Sí, de por sí no se cae. Sí, de por sí. Por si fuera poco, Calimán era algo así como un nerd. Porque tenía conocimientos de ingeniería. Ah, bueno. Ya me cayó bien. Matemáticas, física, química, historia, filosofía, artes marciales. Una candy. Y dominaba casi todas las técnicas de combate. Y macramé, ¿no? Sí. Una candy cualquiera. Y hacía menos unos dominos. Y hacía crochet, ¿no? Bonitos. Y hacía crochet. Sí, de todo hacía el hombre. Sí estaba medio enfermo, pero tenía muchas cosas buenas. Bueno, porque la neta, ver cadáveres como que no son tan chidos. Como todo el mundo, ¿no? O sea, todos tenemos nuestras cosas buenas, sí. Sí, pero yo no vería cadáveres. Yo tampoco estaría tan enferma. Bueno, yo para empezar no mataría a nadie, ¿verdad? No, no, pero él lo hacía. O sea, si veía también una víctima, o sea, él era para ver qué había hecho con las víctimas. O sea, para resolver casos. Detectivesco. Ajá, exactamente. O sea, como para ir en búsqueda del mal. Ajá, exactamente. O sea, si lo había podido llegar a ver la víctima, pues así él ya sabía quién era y lo buscaba. No, crean que para tomarlo. O sea, se metía a su cerebro y veía a un güey encapuchado. Y decía, chinga, otra vez. ¿Por qué? No sé quién es este. ¿Por qué no le hiciste zoom? También dominaba algunas otras técnicas que casi nunca utilizaba, como la telepatía, la telequinesis y la levitación. Pues porque cuando uno es un todólogo y puede hacer maravillas, también puede darse ciertos lujos y decir, hoy no voy a usar esto. Sí, hoy voy a caminar, ¿no? En lugar de levitar. Sí, él decía que estos cafés no los usaba, que porque esto solamente cuando fuera estrictamente necesario. Claro, como levito. Yo sea modesto todavía, ¿no? Modesto. Modesto el hombre. Mejor tomo el camión. Sí, sí. Podría levitar, pero mejor me voy en camión. Ahí estaba echándole gasolina al carro, ¿no? Y así debería levitar. El cómic siguiente creo que le va a interesar a Ale. A ver. Este cómic, mejor conocido como Lágrimas y Risas, fue en realidad una serie de historietas románticas mexicanas y probablemente la más popular de su género en Hispanoamérica. Y una de las más populares en nuestro país, también les mandé a imagen. A ver. Dentro de las historias más famosas que se abordaron en Lágrimas y Risas y que inclusive han sido llevadas a la pantalla chica, son Rubí, María Isabel, Yesenia. ¿Las novelas esas? El pecado de Oyuki, entre muchas otras historias de amor y de Dios. Hasta el pecado de Oyuki. Hasta el pecado de Oyuki. Y esa nunca la vi. ¿No? ¿El pecado de Oyuki? No. Rubí sí. Pues sí, estaban en estas historietas. La mayoría fueron escritas por Yolanda Vargas Urche y su esposo Guillermo de la Parra. Oye, y aquí ya se empezaba a ver también la cuestión de la inflación, ¿verdad? Los otros estaban a peso. A siete pesos. A siete pesos. Que vean, ahí va aumentando. Sí, ¿no? Vale lo que se fija. Bueno, bueno. Aquí los precios ya estaban bien caros. Ya estaban bien caros. Es que estos cómics eran como más para la gente adulta también ya, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, hasta las imágenes ya se ven diferentes. Pero todo, bueno, la típica fe en fatal, ¿no? Ah, sí. Rubí. Sí, con una onda así medio gitana, ¿no? Como cabello negro. Esta era la que les mandé. Yesenia, ¿no? Yesenia. Ajá, entonces, pues. Qué obvio. También mujeres bonitas. Se parece a, ¿cómo se llama? A María Félix. Ajá. Ajá, sí. Sí, de hecho, esa era como la imagen, ¿no? De las mujeres. Sí, claro, todo el mundo quería ser María Félix. Yo no. Sí. No, ese no era mi mismo. La niña. Pero tampoco quería ser Calimani, o quería ser como un dinosaurio. ¡Aww! ¡Qué miedo! Él lo hacía bien. Cada quien. Cada quien. Ahí está el equipo que da mensajes de amor, y todo es buena vibra, y aquí todo el pesimismo, y así, vale. Aumentó de precio. Ahora valen siete pesos. Mejor la veo ya cuando la saquen de novela. Sí. Seguramente ha tenido novela. ¿Yesenia? ¿Yesenia? ¿No? No sé. No sé, yo tampoco veo Rubí. O a lo mejor sí, pero está con ese nombre, ¿no? Porque Yesenia sí era como una gitana, entonces a lo mejor hay alguna novela. Rubí tuvo muchas... Versiones. Muchas versiones. La última estuvo muy X, eh. No me gustan las novelas, pero sí la vi. Pero Rubí, no me la pierdo, deje. Pregúntenme lo que quieran, dice Vale. Rubí, Teresa, no me la pierdo. No me va a ganar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que ser. Cuando tu cómic lo suben de precio y aún así lo vas a comprar. ¿Por qué no me va a ganar la pobreza? Yo soy. No, hombre, quien no la ve, eh. No, no les gustan los cómics, pero ¿qué tal las novelas? ¿Qué tal las novelas? Pues hubiéramos empezado por las novelas. Y luego está un cómic que va a ser de Locustus de Vale. Se creó en 1940 con guiones de Carlos Rivero del Prado y dibujos de Juan Reyes Váquer Carmona, Antonio Cortés, José Cárdenas y Carmen Estrada. Y se tituló El Monje Loco. Ah, El Monje Loco. Este cómic se presentaba así. Así iniciaba porque también al principio era hecho en radio y después se hizo en papel. Y cuando iniciaba decía así. El Monje Loco cuenta sus historias de auténtico terror. Los miércoles de cada semana se acudirá a sus nervios con sus espeluznantes relatos. Busque en esta publicación en todos los puestos de periódicos y revistas. Deja tú, le estás sacando. Bueno, le estás sacando los dientes. Le estás sacando los dientes, ¿era un dentista? Y en la imagen dice historieta de terror para adultos. Oye, y aquí se crearon los dentistas. Aquí te enseñaron cómo sacar muelas. El emblemático personaje de esta historieta de terror en México apareció en distintas series e incluso en su propio título a lo largo de casi 40 años. Ahí casi como La Familia Burrón. Y como otros cómics de los que ya hablamos, pues primero inició en radio. Tuvo su origen en la emisoria de radio XWU. Que transmitió el programa a partir de 1937 y entonces era narrado por Salvador Carrasco. Como La Voz del Monje. Quien siempre comenzaba los relatos con esta frase y también de seguro les va a recordar algo. Esto es con la frase que iniciaba. Nadie sabe, nadie supo la verdad sobre el pavoroso caso de él. Y ya decía el título de él. Ah, sí. Como el personaje de Derbez. El Monje Mocco. Ajá, exactamente. Y posteriormente contaba terribles historias de dolor, muerte, traición, horror y desesperanza. Y pues sí, efectivamente tiene mucha relación con la comedia que hacía Eugenio Derbez. También se inspiró ahí. Así como de la familia Burón, la familia Peluche. Sí que le gustaba. Reciclado. Ajá, le gusta. Ya ven, hay que revisarlos capaz de ahí sacamos una historia y decimos que es nueva. Sí, claro. La tropicalizamos. Ahorita tiene su reality, ¿no? De la familia. De su familia, sí. Y las vacaciones. ¿Ese de dónde lo sacó? ¿De las Kardashian o no? De las Kardashian, sí. Jijole, creo que sí, ¿eh? ¿Quién verá a los Derbez? No sé, no sé si tenga mucho fan. Yo sí los vi, o sea, la verdad, yo sí los vi. ¿Sí? ¿Y de qué se trata? Pues nada más es puro reality, o sea, así que se van de vacaciones y las peleas y las mensajes que dicen cada uno. Las Kardashian mexicanas. Sí. Sin tantas operaciones. Sí, sin tantas operaciones. Pero está padre. Bueno, a mí me gustó la primera temporada, me gustó. Y Alejo ya estoy viendo la segunda. Ah, es que ya no tengo Amazon Prime. ¿Ya salió, no? ¿Ya se estrenó, no? ¿Ya se estrenó? Sí. Aquí haciéndole promoción, ¿no? Sí, ya sé. Pues vale que te preguntabas qué hacía el monje. El monje loco era un abad encapuchado que antes de contar historias trágicas, o sea, antes de dedicarse a eso, porque eso hacía él contar historias, sufrió su propia desgracia. La cual ocurrió en tiempos coloniales, cuando por omisión provocó la muerte de una bella doncella y se volvió depositario de una maldición, la cual decía así. Vivirás para siempre. Tus ojos serán testigos del pecado y la perdición. Y así será por los siglos de los siglos. Esta maldición... Pero las voy a contar. Sí, para que todos vivan mi maldición. Voy a ser más cínico y las voy a contar. No, la película de Drácula. La historia jamás contada. Ah, sí. Ya, bueno, bueno. Vale, y buscándole transformar. Esta maldición condenó al abad a ser testigo eterno del dolor humano en diferentes momentos y lugares históricos, los cuales se encargó de narrar al filo de la medianoche desde una vieja capilla, siempre al lado de un órgano, y al término de cada capítulo, compartía una especie de moraleja macabra y una larga carcajada. De eso trataban todos sus episodios. Ajá. Ajá. Ah, qué chido. Y pues ya les dijimos, si nos están viendo en YouTube, si nos están escuchando en Spotify, pues váyanse a YouTube o en nuestras redes sociales, ahí les vamos a dejar algunas fotos, yo se las mandé ahí para que puedan ver. Y para que se den una idea, uno de los capítulos se llama Los dientes de Berenice, otro La secta de las almas perdidas. Ese me interesa más que este. La anciana endemoniada, vampiro mental, cacería humana, entre muchos otros. Me da curiosidad de ver si realmente da miedo, o sea, porque eran historias de terror para gente adulta, entonces deben venir cosas como bastante siniestras, para que la gente se enganchara con ese tipo, porque hay gente que nos gusta como la sangre, ¿sabes? A mí no, pero sí como tal el terror. Yo leí uno, no eran ninguno de estos que les dije, pero sí estaba padre. ¿Sí? Sí, sí me gustó. A mí también, o sea, me gusta mucho el terror, entonces sí me da como curiosidad. No era como, no era como las películas, ¿verdad? Del santo y todas esas que eran de miedo y todo eso. No, esto sí, le daba miedo. ¿En qué momento? Pues sí estaba, hasta las imágenes ya están, precisamente era para adultos, están más explícitas, así, que la sangre y así. ¿Y dónde los, o sea, dónde lo pudiste ver? Era mi duda, así como dice, ahora puedes encontrar todo eso. Ahorita les voy a contar eso para que sepan a dónde. Ah. A mí va también. Pero sigue, Lore, pero sigue. Pero las historietas mexicanas no son solo aquellas que brillaron en su momento y que se quedaron en el pasado. Hoy en día existen autores e ilustradores mexicanos que están creando obras increíbles esperando a ser leídas. Tal es el caso de Eduardo Vicente Jiménez y Pedro Cardona, quienes recientemente crearon una antología, y aquí donde también les voy a contar porque estos también se pueden leer en donde les voy a decir más adelante, crearon una antología de cómic en lengua zapoteco. Órale. Con el fin de conservar esta lengua indígena y dar a conocer las problemáticas que viven los pueblos itzmeños a través de estas historietas. Pero entonces si no sabes... Zapoteco. ¿Te la pelas o cómo? O si está en español. Está en español y también en lengua zapoteco. Ajá, están en las dos presentaciones. Que no manches, que aprende un idioma. Pa' aprender. El personaje principal de este cómic es Omelexú, que quiere decir el hombre conejo, el cual es un superhéroe que protege a las personas del Istmo de Tehuantepec. En la historia también hay otros superhéroes, como el hombre jaguar y el hombre coyote. No les puse los nombres en zapoteco porque, la verdad, no los podía poder pronunciar, pero es el hombre jaguar y el coyote. Valerio Vega es un ilustrador y creador de cómic con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado con clientes como Hasbro, Nestlé, Televisa, Milenio, Alfaguara Juvenil y la Universidad Autónoma de México en Azcapotzalco. Además, es ilustrador para la revista Muy Interesante Junior, en donde cada vez que se hace una sección que se llama La Historia en Cómic, platica la vida de personajes históricos y científicos de forma gráfica y divertida para los niños. Y Valerio es originario de la Ciudad de México y es creador de cómics de ciencia ficción como Genoid y Apocalyptic Girls. Ahí también les mandé una imagen de Apocalyptic Girls. Pues él sí ya lleva más recorrido, ya lleva más tiempo. Otro de los talentos es Eva Cabrera, una mujer. Es una mexicana coescritora y codibujante de la novela gráfica de fantasía titulada Mavi. A mí la portada que les mandé ahí de Mavi está bien bonita, me gustó mucho. Sí, es una ilustración ya más moderna. Y también tiene Eva Cabrera un estudio que se llama Boudica Comics, en el que asesora nuevos talentos, especialmente a mujeres que quieren incursionar en el cómic. De la que les mandé Mavi, que es una creación de ella, de Eva, es una historia de amor y venganza donde elementos mágicos y fantasía oscura conforman una intrigante trama sobre los peligros de la obsesión y la necesidad de valentía en tiempos desesperados. Por si se les antoja leerla. Y si se estaban preguntando, lo que ya me preguntaron a Ley y Eloy, ¿dónde pueden leer todos estos cómics? Para los antiguos cómics, que son los primeros que les contamos, dejé de contarles muy emocionada, que la UNAM acaba de lanzar un portal que se llama Pepinés. Y en sí es un enorme catálogo digital que contiene información, imágenes y las historietas mexicanas resguardadas de la Hemeroteca Nacional. ¡Ay, qué padre! ¿De gratis? Sí, exactamente. Son cómodas. Regaladas hasta las patadas. Se llama Pepinés para honrar a los lectores de la revista Pepin de 1950, en la cual en ese momento se publicaban historietas. Y es un catálogo donde se encuentran títulos como La Familia Burrón, Pepin, Las Aventuras de Viruta y Capulina, Memín Pinguín, Las Aventuras de Cricri, Blue Demon y muchos otros títulos sin costo alguno. ¿Las de miedo también están ahí? Sí, también las del monje, todos los que les dije al principio, de los que eran antes mexicanos, ahí están. Ok, para buscarlos. Ya lo busqué para no mentirles y nomás andando el fondo de información falsa. Sí, están ahí. Oye, al rato estoy yo aquí yendo Rubi. Ajá, no sé. Vale, barbada. Suspirando así en hacer... Yo voy en el 10, a ver. ¿Y cuál estás leyendo? Rubi. Por tenor a Rubi. Leyendo los diálogos y le digo, maldito, realmente no la quieres. Y por si esta plataforma no encuentra en todos los cómics, hay otra en donde están también los cómics más recientes, como Mavi y todos estos que les dije. Y algo bueno que dejó la pandemia es que en medio de esta crisis sanitaria, los autores mexicanos se unieron para crear una aplicación que ofreciera cómics en línea completamente gratis. Esta plataforma se llama Central Fiction. Ahí también les mandé una imagen de Central Fiction. Está disponible tanto para Android como para iOS y en ella se encuentran una gran variedad de estilos e historietas para darle oportunidad al talento mexicano. Y el objetivo de esta plataforma no es solamente darle entretenimiento y de calidad al público, sino por supuesto apoyar al talento mexicano, ya que la mayor parte de las ganancias va directo para los autores y para que esto sea un estímulo de que sigan produciendo su obra. Porque por ahí ellos mencionaban que un problema es que de pronto los nuevos creadores mexicanos lanzan un número de su cómic, pero ya no tienen dinero para seguir creando, entonces pues se les estanca. Aparte la competencia con los cómics que sí son de verdad famosos. Sí, no, es complicada. Y sí, también es lo que ellos dicen, que sí necesitan como más presupuesto para poderles hacer esa competencia. Entonces pues necesitan mucho apoyo. Claro, si ellos ponen la creatividad y es un buen proyecto, pues no dudo que va a tener gente, van a tener fans, pero sí la veo muy difícil por el tema de la competencia. Sí. O sea, neto, de Calimán a Iron Man, pues. Ya ven, por eso hay que leer Mavi, Omelexu, hay que darle la oportunidad, mínimo a ver si nos gustan. Sí, o sea, por lo menos hay que darle esa oportunidad y así de plano, no, dices, pues bueno, lo intentaste, ¿no? Lo consumimos más a otro mercado y andamos dependiendo que consume local y a ver si nosotros fuéramos los que lo hiciéramos, pues nos gustaría. Sí, claro. Sí, pero también consumirlo sí es bueno. O sea, no nada más porque es mexicano, sino porque es bueno, porque tiene una buena propuesta. No dudo que sí haya, entonces, solo hay que buscarle. También de gustos de cada quien, ¿no? Porque a lo mejor hay quien no le gusta, ajá, un, por ejemplo, Mavi, pero les gusta Omelexu, si no, la dijo, vale, Rubi. Rubi. Lemos Rubi. Teresa, otra vez. No cabe duda que como siempre lo hemos dicho en Arrecholados, México tiene mucho talento que necesita mayor visibilidad y apoyo. En este caso, para los escritores e ilustradores de cómics, son tan destacables las historietas que surgieron hace algunos años y que marcaron la historia de nuestro país y seguramente la infancia y juventud de muchos mexicanos, como las historietas que hoy en día se están construyendo y de las que también ya platicamos un poco. Y, como ya nos dijimos, no estaría mal que nos diéramos la oportunidad de buscar en alguna de estas plataformas Pepinés o Central Fiction para adentrarnos un poquito. Además, es gratis. Sí, la voy a buscar. Es gratis. No perdimos nada. No te voy a buscar las de miedo. Bueno, me llamaba la atención. Al rato que no pueda dormir, a ver si es cierto que muy valiente, ¿no? Y después de toda esta lista de historietas mexicanas, hay una en especial de la cual me gustó una frase y voy a compartirles para terminar. A ver si adivinan de cuál cómics de los que hablamos es. No hay fuerza más poderosa que la mente humana y quien domina la mente lo domina todo. Calimán. Pues Calimán no era el que hacía cosas con la mente. No, como que el hoy sí la tiene ahí. Y como que no le agrada mucho. Es que es una batalla entre el hoy y Calimán, ¿no? Sí, de hecho, es que sabes que de verdad tengo un conflicto con este tipo de cómics porque... Y bueno, yo crecí con los cómics honestamente norteamericanos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no soy muy fan. Sí lo era de niño. De niño sí lo era como del santo y Blue Demon, ¿no? Creo que ellos también tenían sus cómics. Sí, también. Pero de Calimán nunca hice match, fíjate. O sea, sí llegué a verlos, pero decían, no, no me gusta. Y justamente por la apariencia. Ahí sí lo veía con su turbante y decía, ¿qué es esto? ¿No? Así porque Blue Demon y el santo traían sus máscaras. Ajá, exacto. Exacto. Y las máscaras son llamativas para los niños. Ustedes saben que los niños dicen, qué padre, porque trae máscara. Y tan es así, que la mayoría de los superhéroes usan máscara. Ajá. Es que lo mejor el objetivo no era para los niños, sino para las mujeres. Ah, exacto. Ah, sí. ¿Talimán? Sí. Puede ser. Sí. ¿Por qué lo pondrías tan guapo si es para un niño? Ajá. Ajá. Y sí, porque de hecho estaba viendo ahí, un trato curioso, que al principio cuando recién lo sacaron tenía novia. Y luego como que dijeron, vamos a quitársela. Y la quitaron a la novia. Sí, pues sí. Probablemente es por la razón que dice Vale. Porque si tiene novia, como que pierdes la esperanza. Sí, dicen, uy, no. O sea, aunque sea una caricatura, ¿verdad? Sí, dices, ah, no tiene novia. Qué raro. Sí, porque luego también haces como tus traumas con los superhéroes, ¿no? Sí. Sí. Con las caricaturas y dices, ah, sí, qué chiste, ya está casado. Yo no quiero. Sí, entonces a lo mejor si más bien era eso, ¿no? El público al que querían llegar no era tanto niños. Ajá. Es como Iron Man. ¿Quién le va más a Iron Man? Las mujeres. Ah, sí, claro. Si es lo sincero. Y a Batman. Y a Batman. Porque es guapo y rico. Porque es guapo y rico. Y porque murió por todos. Exacto. Como Jesús. Alguien católico dependiendo por qué le gustaba a Batman. Y murió por todos. Está chida, a mí eso me gusta esa película. Es la única que conozco esa y... Pues está catalogada como de las mejores. Sí, de hecho. Tienes una muy buena referencia. No más esa y Spider-Man y ya. Spider-Man es mi superhéroe favorito. Sí, pero... ¿Cuál, el de los cómics? Y de las películas, ¿cuál? Sí, de los cómics. O sea, yo... Yo crecí con... Con Spider-Man. O sea, mi primer cómic en la vida fue de Lombraña. Y de ahí me enganché muchísimo. Aparte de que es un superhéroe muy... Tierno. Muy tierno, muy creativo. O sea, la verdad. Yo siempre le he dicho a la gente. Sobre todo a las mamás. Bueno, que ya son millennials y que ya tienen a sus hijos. Yo sí les recomiendo que los dejen ser fans de los superhéroes. Y si lo van a hacer, por ejemplo, de Spider-Man. Eso me parece un ejemplo así padrísimo para los niños. Es porque es adolescente. Porque tiene muchas, muchas broncas. Porque no se le hace fácil como sacar billetes ahí y ya salve el mundo con el dinero. Es un adolescente que tiene problemas. Y por ejemplo, Flash también es un superhéroe que a mí me encanta para los niños. Porque Flash, su motivación no es la venganza. Bueno, exacto. No es, este... ¿Sabes? O sea... Él simplemente dice, yo solamente quiero hacer el bien. Es nada más. Entonces, se me hace un ejemplo muy bonito para los niños. No sé, Calimán, qué... ¿Qué menina que tenga? No, pero también si van a ver superhéroes los niños, cuídenlos. Porque mi hermano... A mí me gusta Spider-Man por mi hermano. O sea, él era superfan. De hecho, creo que fue lo primero que dijo antes de mamá. Y papá dijo, Spider-Man. ¿Cómo te llamas? Spider-Man. Ah, primero que decía. A ver si no me odia y deja de decir que es su hermana porque va a quemar. Pero una vez, ya ves que Spider-Man, pues detiene los carros. Ajá. Con sus... Sí, sí, sí. Entonces una vez mi hermano quise detener un carro. ¿Pero el carro? ¿Eh? ¿El movimiento? Sí. O sea, se cuenta que literalmente se fue corriendo a mitad de calle. Y el señor vio que yo, pues mi hermano chiquito. Y lo detiene. Y pues, sí lo detuvo. Pero porque casi si no lo atrompella, ¿no? Y mi hermano y yo así. Y el señor así, pues superfrenó. Y mi mamá voltea. Y ve a mi hermanillo así. En cada día así. Y luego, o sea, el señor se baja así súper rápido. ¿Está bien el niño? Y mi mamá. ¿Qué pasó, David? Que nos quise mi hermano. Y yo, lo paré, mamá. Lo paré. O sea, y él se sentía Spider-Man. Y desde ahí teníamos más cuidado. Son buena influencia. Sí, siempre y cuando, pues, o sea, también platiques con ellos y les digas que no pueden volar. No, realmente no se puede. Sí. Pero, por ejemplo, Spider-Man, las versiones de cine me han gustado todas. Sí, yo también. Aunque tengo un issue mayor con el de Andrew Garfield por el tema de la película, tal cual fue, ¿no? O sea, me gustó. Pero aparte de Spider-Man es un personaje muy padre para los niños. O sea, tiene una peculiaridad. A Spider-Man no le puedes ver en ningún momento la piel. Es un traje completo. Entonces, eso, Stan Lee siempre lo dijo. Es para que cualquier niño o niña del color, de la nacionalidad que sea, pueda sentir que es Spider-Man. O sea, él mismo lo dijo. Spider-Man puede ser cualquiera. Y eso está muy padre. De hecho, el último Spider-Man, ya de las versiones más modernas del cómic, es latino. Es Miles Morales. Entonces, eso también está padre de los superhéroes. Yo siempre le digo a la gente, déjenlos tener superhéroes a los niños en la vida. O sea, que lean cómics. Se me hace padrísimo. Aparte de que es lectura, a final de cuentas, también. No es nada más estar viendo ahí la tele. Porque a veces se menosprecia que dicen, está leyendo, pero está leyendo cómics. ¿Y qué? No, los cómics. Muchos cómics también son para adultos y son unas obras de arte. Sí, exactamente. Hay cómics que han ganado premios de literatura. Sí. ¿No? Están las novelas gráficas. Por ejemplo, está Watchmen, que es para adultos. Está Sandman, que es para adultos. Están estos nuevos cómics de Batman, por ejemplo, que también son muy violentos y que son cosa de adultos. O sea, ya... Aparte, sí, somos nosotros, los millennials, los que compramos esto. Mi papá no va ni de pedo, va a comprar un cómic. Sí. Yo sí. Y a lo mejor un niño de cinco años no te lo va a pedir. Pero uno que sí tiene dinero para gastarse 500 pesos en una novela gráfica, porque eso cuesta. Wow. También es una inversión, ¿eh? Sí. Pero está padre. O sea, sí, es literatura. Sí, es cierto. O sea, y hay que darle como el valor que tienen los cómics. Así es. De hecho, los primeros cómics también cuando empezaron como con mucha fuerza, eran para los soldados, fíjate. Sí. O sea, los mandaban muchos cómics al frente. El Capitán América de ahí surgió. Sí. Superman de ahí surgió. Sí. Por un tema nacionalista. Sí, claro. Los gringos, ¿no? Salvando el mundo. Pero está padre, porque al final de cuentas ha mutado una cosa muy padre, ¿no? O sea, ahorita tenemos superhéroes niñas, superhéroes musulmanas, ¿no? Como Miss Marvel. Tenemos superhéroes de todo, o sea, de todo, ¿no? Linterna Verde, por ejemplo, se dio a conocer que era gay una versión de Linterna Verde, ¿no? O sea, hay muchísima variedad para todo. Y eso está muy padre, la verdad. Es que a mí me encantan los cómics, la verdad. Y que los hagan película y que los hagan serie y que ahí estén para todos. Y que los niños, pues sí, los disfruten. Nada más que no se quieran matar también. Sí, ¿no? No paren carros. No paren carros con mi hermano. No pueden. Ahorita, ahorita no. Yo creo que no hay un superhéroe mexicano como tal. O sea, ahorita. Esos son como de los días antes. No, no. Entonces, ya ni los luchadores, ¿no? Sí. Sí, la verdad, el último fue el santo. Hace falta ahí más creatividad. Más creatividad, claro. Pero también es lo que dice López, ¿no? O sea, a lo mejor no dudemos que haya creadores, pero... O a lo mejor sí hay y no los conocemos. La competencia es muy difícil. La competencia es muy difícil. Sí, es que prefieres ver. O sea, ¿qué poder le vas a poner a un superhéroe mexicano si ya todos los superpoderes están allá? Están allá, exactamente. ¿No? O sea, simplemente agarras los X-Men, ¿no? Los hombres X y ya están todos los poderes que te puedes imaginar. Sí. Entonces, se necesita creatividad. Pero si es bueno, va. Eso sí, hay muchos ilustradores mexicanos, latinos, que le trabajan a Marvel, que le trabajan a DC, que le trabajan a... De hecho, hay uno muy famoso que trabaja específicamente para Spider-Man, ¿no? Sí. No me acuerdo su nombre. Quesada. Trabajó mucho. Ramos, en realidad creo que es Ramos. Ah, Ramos, sí, claro. Sí, no, Ramos es una chulada de ilustrador. Ha hecho muchísimo, muchísimo. De hecho, él ha hecho superhéroes. O sea, los ha inventado. Sí, Ramos es... Híjole. Es que Ramos es uno de los mejores ilustradores que hay. Y empezó con Marvel. Y empezó haciendo a los hombres X, de hecho. Entonces, sí hay. O sea, talento sí hay, pero... Falta apoyarlo. Pero lo malo es que tienes que salir de aquí, de México, para poder sobresalir. Y para que lo valoren, ¿no? A lo mejor. Sí. Hay muchos ilustradores y hay muchos que trabajan con Spider-Man, con los hombres X. Hay muchos que hacen a Batman, ¿no? Pero son mexicanos, pero pues aquí no hay. Es como el cine. Aquí no... Los cineastas aquí no. Sí. Entonces, pues sí está triste el tema de los cómics ahí. Exacto. Para los mexicanos, porque ilustradores ustedes deben saberlo. Hay muchísimos, ¿eh? Todos tenemos un amigo ilustrador que... Sí. Que es fregoncísimo, pero... Pero pues, ¿de dónde va a sacar un superhéroe? ¿No? Como Spider-Man, por ejemplo. Como Superman. Bueno, Superman no cuenta. ¿Por qué? No. Es de mis favoritos. Y aquí pelea. Aquí ya no. No, tampoco es de mis favoritos. Se me hace bastante fuerte. Sí. Yo siento que sí debe tener como ciertas debilidades un héroe. Sí. Eso está chido. Como que le pone drama al asunto. La mata humana también. A lo mejor aquí sí lo matan. Tú sabes que nunca lo van a matar, pero a lo mejor aquí sí pierden. Sí, sí es cierto. Pero sí, yo creo que también por eso, pues hay que apoyar a lo mejor estas plataformas que de alguna manera buscan dar ese empujoncito y tratar de tener más ese apoyo y que aquí al menos puedan ir iniciando los ilustradores mexicanos. De hecho, yo creo que los ilustradores mexicanos deberían irse más, no por el tema de superhéroe. Podría ser otro tema. Exacto. O sea, historias diferentes. A lo mejor no alguien, no un mexicano que salve a Ciudad de México de que se hunda, ¿sabes? O de que peleé contra el mal en San Nicolás de los Garzas. O sea. Pero sí hay como varias opciones que pueden hacer. Otras temáticas. Sí, de hecho, un vengador o algo así, ¿sabes? Como un justiciero. Eso estaría chido. Sí, estaría muy padre. Una onda bien mexicana. Pero bueno. A mí no me da caso, yo qué sé. Ya está sobre la mesa. Y los ilustradores tomando nota. No. Esto no les gusta, esto sí. Y sí debe haber, o sea, sí debe haber. Sí. Pero pues que salgan a la luz, eso es otra cosa. Sí, eso es completamente otra cosa. Pues imagino que, por ejemplo, aquí en esta de Central Fiction, porque, por ejemplo, ahí está Mavi y estos nuevos que les enseña. A lo mejor ahí vienen muchos otros nuevos que, pues, no son muy nombrados y que apenas van empezando. A lo mejor ahí, pues, no sabemos. De lo mejor sí ya hay mucho de otras temáticas. Claro. Como óperas espaciales. Eso se me hace padrísimo. Como un tipo de Star Wars, ¿sabes? Sí. De otros planetas. Eso dices, bueno, ahí ya no tienen que estar en México. No tienen que estar peleando en Veracruz. No, pero hay mucha variedad. La verdad es que sí deberíamos conocer cómic mexicano. Sí, sí. Estos de los viejitos, no sé, ya son muy racistas y todo. Ya no entran en la inclusión. Ya no entran, pero por cultura sí. Los voy a buscar. ¿Fue en buscar la familia Burrón? Esta ni siquiera tenía palabras altisonantes ni nada. Pues sí. O la del monje loco. Pero ¿sabes qué? El cómic mexicano también antes era muy también como, como lo decía ahorita, como del chavo del ocho. Sí. Enaltecer la pobreza. Sí. Como de, ay, somos pobres, pero pues está chido. Felices, ¿no? Somos felices. Sí, felices. Y tampoco. Sí, pues no. O sea, retrataban la realidad de México. Estamos muy jodidos. Más que ahora. Pues bueno, este fue nuestro episodio número 22 sobre los cómics mexicanos y como diría la familia Burrón, están bien chipocludos estos cómics y nos acompaña un gran invitado, Eloy Martínez, que antes de cerrar el episodio nos gustaría que nos platicaras de lo sobre tu podcast, sobre tus proyectos actuales. Ah, sí, mira. Para, eh, nuestro podcast, bueno, para empezar el podcast, para la gente que nos está viendo y escuchando, no nada más es mío. Ahorita platicábamos que también ahí está Alex Delgado, el buen Mata, acompañándome en este viaje, en este mal viaje que es el podcast. El podcast se llama Ser Millennial no es tu culpa. Lo encontramos en Spotify, lo encontramos en YouTube. Ahorita traemos nosotros un formato totalmente de podcast, o sea, solamente audio. Y creo que nos lo hemos pasado bastante bien. Ahorita tenemos invitados, nos lo hemos pasado muy, muy a gusto. Y, pues, el giro es diferente. Es diferente a recholados. Nosotros somos más irreverentes y babosos. Desmadrocillos, se dice. Más desmadrocillos. Entonces, si usted quiere pasarse como un rato así, de verdad, como escuchando pura bobera, diría mi mamá, pues puede escucharnos un rato. A veces, a veces le damos, ¿sabes? Como el clavo, como con una frase o algo ahí que dices, ah, güey, sí es cierto. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero, pero generalmente es cotorreo, ¿no? Y yo espero que sí, que sí esté gustando a la gente. Ya tenemos por ahí varios fans. Nos faltan los haters que dicen que ya cuando llegan. El primer hater. Sí, ya es como de, ah, güey. Algo hiciste bien. Exacto. Sí, ya, o sea, ya estás causando cierta controversia, ¿no? Entonces, síganos en las redes sociales. Estamos, ah, estamos también en Facebook, en Instagram. Nos encantan los memes a Marta y a mí. Entonces, nos encantan. Muchos son de nuestra autoría. Muchos, pues, nos los fusilamos como toda la gente. Pero también tenemos mucho contenido propio. Y yo creo que se lo pueden pasar muy, muy, muy a gusto escuchando el podcast mientras están en la oficina con sus audífonos sin que el jefe los escuche. Eso estaría padrísimo. Entonces, pues, ahí los esperamos. Ser Millennial no es tu culpa. Es un podcast que empezó en una borrachera, como generalmente todos los... Como los buenos proyectos. Sí, como los buenos proyectos. Como Javi Noble, sí. Sí, o sea, que... O sea, Marta y yo dijimos un día, estábamos así cagadísimos de risa con lo que decíamos. Y decíamos, güey, hay que abrir un podcast. Dijimos, pues, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y de ahí nació. Entonces, ah, también empezó por el tema de pandemia. Porque ya nos estamos volviendo locos. Teníamos que hacer algún tipo de... Hay cosas buenas de la pandemia. Sí, yo creo que sí. Este, hay que rescatar, ¿no? Entonces, ahorita la verdad es que ahí va para arriba nuestro podcast. Esperamos que a la gente le esté gustando. Y, bueno, es una opción más. Yo encantado de estar aquí también porque es un formato diferente. Con muchos datos. Y está padre. Está padre también saber como este tipo de cosas. Porque si hay algo que a mí me caracteriza es que me gusta aprender cosas, ¿no? Siempre dice Marta que soy un costal de datos ahí cantando. Pero, entonces, pues, ya tengo más. Ya me llevo más de tarde. Y prepárense porque lleva más datos. No, pues, muchísimas gracias Eloy por acompañarnos. Sí, gracias. Fue un placer que estuvieras aquí con nosotros. Como bien decía, tiene otros compañeros. Ya también está en la lista de invitados. No cabía porque somos poquitos micrófonos. Pero ya están también en la lista de invitados. Ni el de nosotros, pero algún día vamos a hacer también algún... A ver, ¿cómo le hacemos? Nos pasamos el micrófono, yo no sé. Así informados, ¿no? Nos invitan. ¿De qué nos invitan? Nos invitan. Sí, claro. Por turnos, ¿vale? ¿Ya sigues? Claro, pero tienen que aguantar vara, ¿eh? Porque ahí sí somos... Carrilla. Somos sin carrilla. Se aguantamos vara. Se aguantamos vara. Y ahí los temas sí se ponen a veces muy fuertes. Pero eso sí, sales como relajado. Como que sacaste todo. O quizás. Sacaste todo, ¿no? Saqué todo. Un chivato, lo saqué todo y ya. Después de difamar a la gente. Ah, no se cae. No se diga más. Me apunte. Muy bien. Pues bueno, este fue nuestro... Muchísimas gracias. Nuestro episodio 22. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, no dejen de seguirnos, de decirles qué es lo que les gustaría escuchar aquí con nosotros en Arrecholados Podcast. Y pues muchas gracias por ir con nosotros hasta este episodio 22. Gracias. Me siento como un stick. Hasta el próximo jueves. Gracias. El stick. Lean cómics. Lean cómics. Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Y ya sabéis. Y an fire y a suerte. advertisements se hicieron las nenes. Tapas. Databрас Gefühl. Y ya sabéis. Así que se salué.